Es el momento que tengo para mí. No es el que más me gusta. Me encantan los momentos con mis nietos. Y los momentos, esos son momentos que no cambiaría por nada. Pero estos momentos son momentos que me dan mucha paz. Mucha que yo lo necesito. Y son momentos donde yo estoy sola. Yo necesito, yo busco siempre ese momento donde yo puedo estar sola. Lo necesito. Y es por esa necesidad de estar sola. De tener mi espacio. ¿Incluso cuando estabas en pareja? Sí. Siempre necesitaba mi espacio. Que no es fácil cuando estás en pareja. Y hay parejas que no comprenden eso. Pero sí, sí, para mí es una cosa imprescindible.